Pero hoy sí ya lo voy a grabar por eso. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo yo? Porque dice mi mamá que sabe por qué se queda con cara de menso. ¿Va que así dijo, chino? ¿Va que así dijo? A ver qué es lo que está pensando. Se queda con cara de menso enamorado, dijo. Mentira. Y yo le dije, lo que pasa es que está bien enamorado. Y empezaron a decir ellos que quizás Nuria le hubiera dado agua de calzón. Y de ahí dijo a mi mamá que quizás Nuria le hubiera puesto como tres calzones debajo de la almohada. Y vino el chino y dijo que quizás un calzón bien curtido le hubiera metido en agua y lo hubiera tomado. No, no me pudo decir. ¿Él lo metió aquí así? Ah, como gorrito. ¿La veis si usted es de Malia oigan? Así siguieron el doctor. ¿Está de Malia? ¿Aquí siguieron? Lástima que no grabé. Lástima que no grabé. ¿Para qué usted? ¿Usted tuvo la culpa? Ajá. Este es chino que comienza y después a uno le echa la culpa. Ah, ok. Entonces vosotros le culpamos. Esperate cuando lo vea la... La Nuria no va a venir a reclamar. Es imposible, es difícil. Vamos a ir a buscar a don Jorge. ¿A quién? A don Jorge. Porque le han mandado una bendición. ¿A dónde está Diana? No, 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 no. Con la otra no. Con la otra no. Porque ella como que es cachorro. ¿Cómo no van a ir a buscar a mi papá? ¿Cómo no? Allá andan ya. Me mencionaron que no apareciera por nada. Yo creo que no está... Yo creo que no ha venido don Jorge. Ya me mencionaron que no apareciera por nada. Y anda allá con la... ¿Qué es lo que está aquí? Yo creo que no ha venido. Vamos a ver si andan en vivo. papaya que le han mandado una bendición una bendición de 3 mil dólares y han mandado una bendición de 3 mil dólares a don jorge quiero entregárselo ya para que compren las cámaras me han mandado un pisto y se lo quiero entregar me han mandado un dinero y se lo quiero entregar a don jorge por allí debe andar es que mire aquí aquí la gente le agarra feo de decir que es solo porque hay solo porque anda también está en el otro canal no me agradece son bayuncada que talla es usted a cualquiera yo como le voy a dar una vez y no le va a quedar la gente de otro lugar no está fijándose allá está él por qué no le dice nada él por qué no le dice nada yo no le estoy diciendo nada yo no soy loca yo grabo a la gente anda en la camisa que ando a mí no me importa vaya yo no voy a andar como que soy loca solo porque la camisa de otro canal no Yo creo que esta jugada esta jugada, esta jugada esta jugada, esta jugada esta jugada, esta jugada esta jugada con agua caliente Esta jugada a su lado Me llega, me llega, espero que diga ¿Quieres también? Pepe, ella pensó que Lilo andaba ahí Ella pensó que la pula a volar Esta bonita camisa, esta bonita porque es pequeño El color que llama esta Esta mañana vamos a tenerla de vez Aquí la vamos a esperar y el chino se fue El chino se fue a buscar a Don Jorge Se me olvidó decirle que cuando viniera aquí salíamos a dar La pula es que la pula es la que recibo Y aquí le quedó a Floyd, aquí ya ha tocado No hombre, para Don Jorge son A Don Jorge se le han mandado ¿A Don Jorge? Si a Don Jorge ¿Que Don Jorge? ¿Que Don Jorge? La pula es buena gente, pero le mandan Pero a los que mandan Por los que mandan Don Jorge, si De callejando De buen agente el barro Si, por medio del canal le dieron a... Sí, no le digo por qué. ¿Dónde está Jorge? No, no, Jorge es bien buena onda. ¿Quién está? Uno que anda grabando, un youtuber. Vamos a ver. Un señor, ¿eh? Un viejito. ¿Dónde está? No, ando ahorita, si solo esto es lo que voy a entregar, porque lo han mandado. Ajá, solo esto ando. ¿Cuánto le vas a dar? 30. No sé quién de ellos es. ¿Compay Topper? Sí. Que yo conozco, nosotros. ¿Dónde está el pie? Vaya. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pie? ¿Qué pasa? Vaya, no, que no, pues. El que no llora, ¿no qué? Ahí andaba, sí, sí, yo lo vi que estaba así. Yo quedaba con ganas de llorar. ¿En México cuándo? No sé, ahí, no, yo ya les di yo. No lo he visto, mami. El día del paseo dice que la van a llevar. El día del paseo dice que la van a llevar. bueno pues vamos a quedar hasta aquí porque ya don jorge no vino